Hola, queridos amigos, pues es un placer saludarlos nuevamente, aquí estamos en su programa fin de semana, donde quiera que se encuentren viéndonos, pues reciban un saludo afectuoso desde este bello municipio del Estado de México, Gilotepec de Molina Enríquez, aquí en nuestro querido Estado de México. Bueno, pues un saludo afectuoso también para nuestros amigos de allá de la Jalisciense TV, del canal 21 de Sacualco de Torres, Zacatlán de Juárez y Villa Corona. Bueno, para todos ustedes allá en el sur de Jalisco, un abrazote desde aquí del Estado de México. También saludamos con mucho cariño a la cabecera municipal de aquí de Gilotepec, a la cabecera municipal también de Soyaniquil, Pan de Juárez y Villa de Canalejas. Y bueno, pues un abrazo especial para mi querido compadre, amigo y todo. Muchas gracias por mandarme el saludo tan fraternal y tan afectuoso con motivo de mi cumpleaños. Te mando un abrazo a mi querido Pepe Caudillo, hasta allá a Guadalajara, Jalisco. Ellos son los productores de triple W Jalisciense TV, la Jalisciense. Así es que un abrazote. Y bueno, pues vamos, quiero aprovechar, saludar, mandar un saludo afectuoso a mis nietos, a Valentina y a Emiliano, hasta allá hasta Mérida, Yucatán, a donde están ellos viviendo, allá con ese rico calor, allá con ese ambiente tan bonito que hay en Mérida, en la gran capital del Estado de Yucatán. También a sus papás, a mi hijo Manolo y a mi nuera, a Sonia. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, nos está pidiendo Santos Miranda otra vez, a ver si ya se ponen en contacto con él, sus familiares. Santos Miranda, dice que sus familiares viven en la cuarta manzana de las manzanas. Si alguien conoce a la familia, por favor, díganles que Santos Miranda los está buscando. Y a ver si se pone en contacto, que tiene 11 años sin verlos. Y bueno, salud a Lupis Hernández, que siempre está atenta a denunciar, pues las fallas que hay en las calles. Y bueno, nos reportó, para tu contento, bueno, para que tú estés a gusto, Lupis, pues ya han bacheado, gracias a tu denuncia, pues muchas calles. Y obviamente la secretaria, la dirección de obras del municipio, pues ya lo tenía contemplado. Como se han suspendido las lluvias, pues ya nos permite bachear a gusto. Y bueno, pues ya se han tapado gran cantidad de hoyos, aunque faltan algunas calles todavía, poco a poco van cubriendo, porque ya vi que hasta Canalejas, en San Lorenzo, Octeyuco. Ahora, por motivo de la feria, constatamos que han tapado una gran cantidad de hoyos, sobre todo en la carretera que va de San Lorenzo a Canalejas. Y bueno, pues también quiero decirles que este sábado 25, este sábado 25, yo estoy, este sábado 15, ya me estoy adelantando 10 días. Bueno, el 15 de agosto, un día como hoy, pero en 1945, fue la victoria de las Naciones Unidas. En esta fecha se firma el armisticio que pone fin a la Segunda Guerra Mundial, lo cual consolida la victoria de los países aliados como Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia. Sobre los países del eje Berlín-Roma-Tokio, en esta guerra, México tomó parte del lado de los aliados. Recuerdan ustedes el famoso Escuadrón 201, combatiendo en el Océano Pacífico. Y en 1964, un día como hoy, 15 de agosto, en la Ciudad de México muere el distinguido pintor, paisajista y escritor jalisciense Gerardo Murillo, mejor conocido como el famoso Doctor Atle, quien fue precursor de la Escuela Mexicana de Pintura. La temperatura este sábado estará entre los 15, entre los 11 y 21 grados con lluvia después de la 1 a las 4 de la mañana. Vamos a estar todos acostaditos, así que no hay ningún problema. Y por amaneciendo el día, con gran sol y por la noche, pues hay probabilidades de lluvia con un 97%. Y bueno, pues continuamos con un domingo, el domingo 16, pero en 1711 la Ciudad de México es sacudida por un espantoso terremoto que causa enormes daños. El fenómeno alcanzó la zona sur del Pacífico, principalmente Acapulco. Se dice que el siniestro duró aproximadamente 30 minutos, o sea, sí debe de haber sido algo espantoso, porque lo más que dura son 3 o 4 minutos, se acuerdan del 85 y casi acabó con la Ciudad de México. Entonces, pues debe ser, debe haber sido una experiencia muy fea. En 1716, don Baltasar de Zúñiga y Guzmán, Marqués de Valero, duque de Arión, toma posesión como el rey número 36 de la Nueva España. Su mandato duró hasta octubre de 1722, o sea, más o menos 6 años. La temperatura este día, domingo, estará entre los 12 y los 20 grados centígrados, con posibilidades de lluvia del 99%, igual en la madrugada de 1 a 3. Y bueno, pues va a amanecer todo el día soleado y también por la noche, pues se va a poner las condiciones con un 87% de posibilidades de lluvia. Bueno, vamos a hacer una reflexión acerca de, pues la vida. Dice, estas tres frases están preciosas, espero que les guste a ustedes y les marque algo en su vida. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Esto lo dijo aquel gran filósofo griego Aristóteles. Y otra, otra gran frase dice, todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos. Esto lo dijo el gran Buda, el creador del budismo. Y bueno, la última, que esta es de don Miguel de Cervantes Saavedra, dice, amor y deseo son dos cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Bueno, lo dijo Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, este, quisiera darle las gracias nuevamente al Distrito de Riego número uno, así como al Ayuntamiento de Municipal, al Ayuntamiento aquí de Gilotepec, que nos invitara nuevamente a ir a visitar el Distrito de Riego uno, por medio del 44, perdón, aquí de Gilotepec. Y bueno, fue nuestra realizadora por allá y pues nos trae algunas escenas y entrevistas de esta segunda visita a ese Distrito de Riego número uno de Pabellón Aguascalientes. Y bueno, pues está creando cierta controversia. Unos dicen que sí, que sí se ponga este Distrito de Riego actualizado con el entubamiento del agua de la presa de Dancho y otros están a favor. Hay muchas cosas a favor, pero hay que estudiarlo con cuidado. No lo podemos descartar así como así. Tendrá que ponerse de acuerdo. Recuerden, amigos, que todas las soluciones entre los seres humanos es a base de conceder las dos partes, sobre todo la diferencia que nos hace con el resto de los animales de la creación, es nuestra inteligencia. Así es que vamos a tratar de llegar a un buen acuerdo y sobre todo que sea beneficio para toda la gran comunidad de este Distrito de Riego 44 aquí en Gilotepec. Ojalá y muy pronto nos den la noticia de que todos ya se pusieron de acuerdo y que hayan cedido, porque para ponerse de acuerdo uno tiene que ceder y el otro también. Entonces, pues esperamos que se pongan de acuerdo, se armonicen los objetivos y pues se llegue a un buen acuerdo. Eso es lo más importante. Aquí el bien mayor es el que importa, no el de algunos en particular, sino el bien mayor. Así es que recuerden eso. Y bueno, pues ya vamos a empezar nuestro programa fin de semana. Espero que ya esté preparado con sus palomitas, donde haya cenado, si está cenando, si va a comer, si es domingo, pues ahora ya se trajo sus carnitas, va a ver ustedes un programa fin de semana. Muchísimas gracias por sintonizarnos y recuerde usted que esto va comenzando su programa fin de semana. El agua mantiene la vida sobre la tierra. Todo lo que conocemos depende de ella. Nuestro planeta es 70% agua, pero el 97% es agua de mar y solo el 3% es agua dulce. De ese 3%, el 99% está inaccesible bajo la tierra, atrapada en glaciares o ya está contaminada. El 1% que queda es el agua de los ríos y lagunas, que es de la que dependen casi todas las plantas y animales del planeta. Los seres humanos consumimos más de la mitad. ¿Qué significa esto? Que si el total del agua en la tierra fueran 100 litros, a los seres humanos nos tocaría solo media cucharadita. El problema es que cada vez la desperdiciamos más y estamos agotando las reservas de agua mucho antes de que puedan regenerarse. Al abrir la llave de agua no nos damos cuenta. El agua está ahí siempre y nunca nos preguntamos de dónde viene. La verdad es que los lugares que nos proveen de agua están en crisis. Usamos tanto en las ciudades y contaminamos tanto que si seguimos así estamos poniendo en peligro el agua para el 80% de la población del planeta. El día de hoy, una de cada ocho personas no tiene agua potable. Para el 2025 serán tres personas y tres más tendrán que racionarla. Todos necesitamos agua potable para vivir. El agua sucia ha matado a más personas que todas las guerras juntas. Cada 20 segundos muere un niño por falta de agua potable. La misma agua que tenemos el día de hoy es la que estaba aquí hace millones de años. La tierra tiene un equilibrio perfecto. Nosotros estamos destruyendo ese equilibrio. Juntos hemos creado este problema con el agua que desperdiciamos todos los días. Y solo juntos podríamos solucionarlo con el agua que ahorremos todos los días. Una sola persona que cierra la llave mientras se cepilla los dientes ahorra 100 litros de agua al mes. Una sola persona que usa la lavadora con carga completa ahorra 3.800 litros de agua al mes. Una sola persona que recicla la batería de su celular evita que se contaminen 600.000 litros de agua. Una sola persona que utiliza productos biodegradables sin potasio ni sulfatos permite que toda el agua que utiliza se reintegre a la naturaleza sin causar daño. Si una sola persona puede hacer un gran cambio, imagina si lo hiciéramos eso. ¡Gracias! 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 Ahora estamos viendo precisamente ya la instalación del castillo que el día de hoy, sábado 8 de agosto, alrededor de las 10 de la noche, estarán haciendo su quema de este castillo en la fiesta de San Lorenzo Auteyuco. Como ven ahorita todos los muchachos que son campeones nacionales en pirotecnia, pues están instalando ya este castillo que se va a quemar por la noche alrededor de las 10. Ahorita ya estamos viendo que ya pararon la torre del castillo y están empezando a ponerle las secciones para ir acomodando a los demás círculos y todo lo que lleva para constituir finalmente el castillo que veremos ya terminado por la noche. Aquí vemos a San Lorenzo en su altar y ya está todo preparándose para la misa de las 8 de la noche. ¡Gracias! 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 Faltando 20 para las 3 de la tarde pues llega la cabalgata a su destino final. Esta cabalgata que iniciará a las 10 y media de la mañana. Aquí estamos a Luisita viejo, pero que salgamos aquí con mi amigo Luis, para que me la ventan y se van a apagar hoy. ¡Órale! ¡Gracias! 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 ahora nos encontramos aquí en la presa de dancho donde vemos como el vertedero de esta presa sigue derramándose hemos pasado por aquí desde el mes de junio y hasta la fecha estamos en agosto y sigue derramando esta presa el caudal de agua excesiva aquí estamos y vea usted la cantidad de agua que lleva hermoso espectáculo usted puede disfrutarlo saliendo el fin de semana aquí a rumbo a chapa de mota de quilotepec y aquí en la presa de dancho usted puede pasar un día muy agradable disfrutando de este espectáculo maravilloso continuamos aquí escucha usted el ruido del agua realmente relaja simple y sencillamente venir a gozar de este espectáculo donde las aves están tomando agua a buscar las volondrías en este momento están aquí revoloteando y hacia abajo pues está el riachuelo que se hace con esta salida y este exceso de agua que se derrama de la presa de dancho realmente venga usted vea que maravilloso espectáculo disfrute de un domingo y aquí está cerca el parque de dancho de la presa de dancho donde usted puede venir a comer hay caballitas ahí donde usted pueda comer, pasar un día en familia se lo recomendamos un concepto nuevo de vivienda está ya en quilotepec apartamentos cumbres love nunca antes fue tan fácil vivir bien que te ofrece excelente ubicación exclusividad diseño espacio calidad plusvalía innovación vanguardia y comodidad son algunos de los factores que nos dan como resultado final un estilo de vida único con inigualable vista apartamentos cumbres love a solo unos metros de la agencia Chevrolet el centro de aprendizaje y desarrollo integral CADI es la institución que promueve una conciencia de respeto el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes familiares y personal de la institución valorando, reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento tus hijos merecen una educación de calidad centro de desarrollo y educación integral lo mejor en Jilotepec Arcy Club almacén de abarrotes vinos y sevillas para servir al comercio y público en general te ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio a los mejores precios del mercado contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad te esperamos en Francisco y Madero número 2 Colonia Centro Jilotepec Estado de México Arcy Club el lugar del bien comprar canal 14 te ofrece diversión información, educación y entretenimiento con la amplia programación que tenemos solo faltas tú anúnciate con nosotros con la mejor publicidad en Jilotepec tenemos paquetes adecuados para tus necesidades hotel y restaurante las carretas lo más tradicional de Jilotepec le ofrece habitaciones sencillas dobles suite nupcial salón para eventos hasta para 80 personas estacionamiento y el máximo confort en nuestro restaurante usted encontrará excelente comida internacional y mexicana como filete pimienta filete mostaza filete miñón cortes americanos variadas y exquisitas entradas y postres contamos con salones reservados el bar cuenta con un extenso surtido de licores vinos y sabrosa coctelería estamos ubicados en Reforma esquina Vicente Guerrero en el centro de Jilotepec te esperamos Restaurante A te espera en su nuevo domicilio en Avenida Reforma en frente de la Casa del Tornillo en el centro de Jilotepec para que disfrutes de nuestra exquisita comida corrida y a la carta tacos dorados enchiladas hamburguesas tortas ensaladas y los sábados sabroso pozole y tostadas de pata tenemos servicio a domicilio la mejor comida y atención al mejor precio en Jilotepec antes que nada agradecerles de nuevo primero a los anfitriones los del distrito de Río 001 y bueno a los visitantes que son los de Jilotepec del distrito de Río 0044 también de su viaje el esfuerzo que están haciendo por estar aquí reunidos que vengan a ver algo de lo que ya hemos realizado en conjunto con las instituciones y que la verdad nos ha costado mucho trabajo como decía aquí el ingeniero Jorge Delgado porque ya llevamos 10 años trabajando aquí llevamos 10 años tratando de cambiar el modo de trabajar que tenemos arraigado de toda una vida así lo hacían nuestros padres y así lo hacían nuestros abuelos y creemos que ahorita en este momento es la manera en que nosotros lo tenemos que seguir realizando y no necesariamente es así salen nuevas cosas nuevas tecnologías que tenemos que implantar que tenemos que no las estamos descubriendo realmente las estamos aplicando pero ya alguien más las descubrió por nosotros y lo único que estamos haciendo nosotros es conjuntarlas y ponérselas a su disposición sin embargo cuando nosotros arrancamos en el 2005 fue ir contra la marea ir contra la corriente de todo mundo el llegar a decirles a todas las personas que estaban acostumbradas a regar muchísimas por rodado por reo rodado decirles vamos a cambiar a reo por goteo fue muy difícil muchos nos sintaban de que eso no iba a funcionar que no aquí tal vez funcionaba en otros lados pero pero con los cultivos que aquí se estaban utilizando sobre todo el maíz que decía Jorge Delgado de un 95% de los agricultores se fraban aquí el irnos al goteo era una cosa de rojos ¿verdad? nosotros empezamos en este negocio contratando una persona de Israel que ellos le han tocado por la situación geográfica muchas más adversidades que las que inclusive se tienen aquí en el estado de Aguascalientes con la sequía que se ha manejado en algunos de los años y de estar imposibilitados para el riego allá están todavía mucho peor allá están en un desierto completo y donde han tenido que hacer cambios cambios fuertes para poder abastecer de agricultura a todo el pueblo a todo el país y no nada más abastecen al país abastecen a muchos otros países de la Unión Europea inclusive Estados Unidos yo he tenido la gran oportunidad de ir a verlos ir a ver las tecnologías que ellos usan y la verdad es que me da envidia y envidia de la buena el verlos a ellos con su trabajo cómo han logrado ese éxito y lograr sacarle un jugo tan grande a cada metro cúbico de agua que utilizan en sus parcelas muy diferente a como nosotros lo vemos nosotros tenemos aquí agua de más y la verdad es que la tiramos no la aprovechamos de la mejor manera entonces cuando nosotros venimos a ver este proyecto dijimos no hombre aquí están pero privilegiados tienen una presa a cierta altura tienen las parcelas aguas abajo 40 metros aguas abajo y luego empieza todo que es el valle entonces se puede lograr perfectamente a través de gravedad un nuevo presurizado de alta tecnología sin que tengan que participar el bombeo que el bombeo junto con la cinta lo mencionaban aquí también es una de las peores herencias que les podemos dejar a los agricultores hay que estar pagando mes con mes o cosecha tras cosecha dinero para poder seguir cosechando y trabajando ¿no? entonces nosotros en esa base tratamos de optimizar lo que fue el proyecto y realmente ahorita afortunadamente sobre todo para los usuarios del 044 van a tener la oportunidad de ver eso ya con alguien que se aventuró antes de ustedes con alguien más arriesgado que también confió en estos proyectos como ahorita tal vez ustedes están desconfiando de este proyecto se manejan muchas cosas a nivel de cancha allá en Jilotepec que sí el agua va a ir para otros lugares este porque se quieren tubar etcétera realmente el beneficio es todo para ustedes y ahorita tienen el poder en ustedes mismos para poderle decir sí al proyecto y lo van a ver ya en vivo con otros productores y la verdad les agradecemos mucho que vengan a a platicar con ellos porque son gente como ustedes nada más que viven en otra localidad y que de ellos escuchen sus aventuras y todos sus experimentos que han logrado hacer y que ahorita realmente la verdad a nosotros nos da mucho orgullo de poderlos presumir en muchos lados porque sí efectivamente es el primer el distrito de Riego 001 es el primer distrito que se ha tecnificado a este nivel y se ha tecnificado también por los problemas del agua tan fuerte que hay en la zona el distrito de Riego 001 también influye en el abatimiento de los mantos freáticos que también le pega a la ciudad de Aguascalientes y al irse comiendo toda esta agua también afecta en el desarrollo de la misma ciudad de poder crecer y traer más industria entonces cada quien tenemos que poner nuestro granito de arena y esto es un beneficio sobre todo para los usuarios de aquí del 001 muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes primero que nada me gustaría agradecerles hoy a las personas que nos dan la bienvenida una calurosa bienvenida aquí en Aguascalientes de parte del licenciado Edgar Castillo que hoy bien lo decía nuestro amigo Adolfo no está aquí físicamente pero me he encargado personalmente que les dé un saludo de su parte que sepan que está aquí moralmente presente emocionalmente apoyando este proyecto y apoyando a todos los productores de Gilotepec para él es muy importante no solamente por el proyecto sino por su gente por la gente de Ciudadaniquilpan que nos acompaña por la gente de Gilotepec y pues por toda la gente que se va a ver beneficiada de este proyecto agradecerle a las dos directivas que hoy están aquí presentes a la directiva de Aguascalientes por medio del presidente Cautemo a la directiva de Gilotepec a nuestro presidente municipal Juan Miguel a su extinguida esposa al cabildo al síndico a las y los regidores a los productores a los delegados a los a los este a los comisariados ejidales y a líderes de opinión que hemos querido hoy congregar en Aguascalientes porque creemos que es muy importante que vengamos al ojo del huracán donde aquí ya están sucediendo las cosas donde dejemos a un lado las suposiciones que tanto nos pueden afectar y vengamos aquí realmente a preguntar a preguntarle a los expertos a los que ya saben del tema cómo nos vamos a ver beneficiados a comparar nuestras circunstancias con las circunstancias que tiene Aguascalientes y apostarle como bien desea Adolfo apostarle a ser exitosos yo creo que hoy Gilotepec se encuentra en una circunstancia en la que podemos podemos apostarle a tener un proyecto ganador un proyecto que le dé ese impulso a Gilotepec que tanto necesitamos a Gilotepec como a Ciudad de Inquil entonces pues bueno de parte del licenciado Edgar reiterarles el saludo caluroso afectuoso se disculpa con todos y todas ustedes por no poder estar aquí pero vamos a estar muy al pendiente no solamente hoy sino todos los días que vienen para poder hacer lo correcto que es lo que nosotros también les pedimos venimos aquí aparte de a pasar un momento agradable a hacer lo correcto y la forma de hacer lo correcto es informándonos bien dicen por ahí que el que pregunta no se equivoca y queremos que aquí ustedes vengan a preguntar a informarse y a regresar el día de mañana a Gilotepec con una respuesta correcta y veraz muchísimas gracias a todos y esperemos que este sea un viaje fructífero un viaje que le dé a Gilotepec lo que debemos hacer muchas gracias a todos que tengan buena tarde muchas gracias yo no quiero extenderme mucho yo sé que hace mucho calor yo sé que nuestro pueblo hace mucho menos calor que aquí y yo quiero agradecerle de primera instancia de veras que nos reciba a los amigos aquí del distrito 001 de aquí de Aguascalientes muchas gracias de veras les agradecemos y les reconocemos el tiempo que implica el podernos atender el día de hoy aquí aquí en su pueblo muchas gracias agradecerle a nuestros dirigentes del distrito de Río número 44 a los representantes de Conagua tanto de aquí del estado de Aguascalientes como del estado de México muchas gracias agradecerle al señor director general de Valsi muchas gracias señor director agradecerle al señor síndico y a las señores regidores que me acompañan el día de hoy que no solo viene encabezando este contingente un servidor o el presidente del distrito de Río sino también viene el señor síndico y las señores regidores que venimos interesados venimos preocupados y venimos ocupados con este proyecto efectivamente ya lo decían hace un ratito mis antecesores en el uso de la palabra que hay gente o hay voces en el tema de que nos dicen o nos comentan o nos dejan de inventar o no o sí que si se va a vender a Hidalgo que si se va a dar aquí que si se va a cobrar allá que si esto cuesta que si no cuesta siempre es importante es muy importante escuchar escuchar todas las voces y escuchar todas las voces sobre todo aquellas voces exitosas aquellas que ya han podido aplicar esta tecnología que ya les está dando resultado a pesar de los pesares porque así como nos lo dicen ellos ellos que han tenido que hacerlo por etapas y estas etapas les ha costado mucho trabajo mucho esfuerzo y aún con ello no han podido terminar ¿por qué? porque les falta un disparo más de dinero si nos permite la expresión y en el caso del Estado de México en el caso directo del distrito 044 en el caso directo de Quirotepeco y Aniquilpan esto viene al 100% esto viene al 100% viene para terminarse viene para concluirse y viene para echarse para adelante echarse para terminarse echarse para para producir y para beneficiar ¿a quién? esto no beneficia al gobernador esto no beneficia al síndico esto no beneficia a los regidores y a los regidores ni beneficia al presidente municipal yo ni productor soy con todo respeto de hecho esto beneficia a los usuarios del distrito de Riego 044 Servicio Barrales el mejor servicio mecánico en Quirotepec que le ofrece reparaciones mecánicas en general hojalatería y pintura servicio y reparación de frenos alineación y balanceo reparación y ajuste de motores realizados por especialistas para su auto camioneta o camión recogemos y entregamos su vehículo a domicilio contamos con servicio de refacciones filtros lubricantes llantas de diferentes medidas y marcas visítanos en nuestro moderno taller en avenida reforma oriente 102 o llámanos al teléfono 761-734-1139 lo esperamos en el mejor servicio de Jilotepec Servicio Barrales aumenta las ventas de tu negocio con el programa número uno de Jilotepec fin de semana tenemos precios accesibles para tu economía carnicería la vega por su gran surtido en cortes de carne de cerdo res borrego filete de pescado nuggets precio y servicio es tu mejor opción de compra en Jilotepec también para preparar los mejores antojitos contamos con migaja chicharrón prensado chicharrón duro longaniza y carne al pastor si en carnicería la vega porque cuida tu salud el pollo se mantiene siempre en refrigeración conservando máxima calidad y frescura nuestros quesos son de la mejor calidad tenemos un extenso surtido y excelente crema todo para su hogar antojo o negocio lo encuentra en carnicería la vega la estrella de arci club brilla con toda intensidad y ahora una gran noticia gracias a la preferencia del público ahora aparece una estrella más un gran centro comercial con arci plaza abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche de lunes a domingo contando con estacionamiento locales comerciales y salón de eventos este complejo se ubica entre las calles de guerrero oriente y calle juárez para informes acerca de los locales comerciales comunícate al teléfono 761-734-0383 arci plaza comercial arci club la gran super tienda en gilotepe estás cansado de padecer alguna enfermedad y no encuentras la solución ahora existe biomagnetismo la terapia alternativa a base de imanes que regula el ph de tu cuerpo y de esta manera elimina virus bacterias hongos y parásitos mejorando de manera extraordinaria tu salud y brindando la energía que tu cuerpo requiere el par biomagnético es un método de diagnóstico tratamiento y curación de un sinfín de enfermedades restablece tu salud y disfruta la vida para cambiar tu vida no basta con proponértelo el cambio verdadero viene de prepararte mejor que los demás el colegio jaime torres bodet sabe cómo lograrlo pues contamos con una experiencia de 18 años this is our school colegio jaime torres bodet we learn music dance and english too in my school is very important the education for all the students so we have excellent teachers come and visit us join to our community tenemos jardín de niños primaria y secundaria se imparten clases de inglés música computación y contamos con instalaciones y personal docente altamente calificado inscripciones abiertas a partir del 20 de julio en horario de lunes a viernes de 9.30 a 14 horas y a la hora de la hora somos los mejores 70% de nuestro planeta está cubierto por agua más del 97% es agua salada y menos del 3% es agua dulce de lo cual el 70% está atrapada en capas de hielo y glaciares y el 30% es accesible para el consumo humano dejándonos menos del 1% del total del agua del planeta en México se estima que para el año 2030 tendremos una población de más de 120 millones de habitantes sin embargo la disponibilidad media anual de agua per cápita va a ser de casi una cuarta parte de con la que contábamos hace 50 años yo soy convencido de que el futuro de México y no exagero a decir que el futuro de la humanidad incluso depende de la capacidad que tengamos para preservar y para renovar nuestros recursos naturales especialmente el agua preocupados por este panorama el gobierno del estado de aguascalientes a través de la secretaría de desarrollo rural y agroempresarial y la secretaría de infraestructura y comunicaciones en colaboración con el gobierno federal a través de la comisión nacional del agua y zagar unieron esfuerzos en beneficio de la sociedad de usuarios del distrito de riego con el apoyo de fira para desarrollar una obra de modernización integral sin precedentes en el país el distrito de riego 01 pabellón de arteaga es el más antiguo del país cuenta con 11.800 hectáreas dominadas divididas en 19 secciones y 2.100 usuarios que ocupan 2.439 parcelas y que suman 6.100 hectáreas regables en un esquema de uso sustentable el distrito es privilegiado pues cuenta con aguas superficiales que se abastecen de la presa presidente Plutarco Elias Calles con un vaso de 340 millones de metros cúbicos de almacenamiento el proyecto fue desarrollado por Valsi Agrícola Industrial en colaboración con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Comisión Nacional del Agua y consistió en tomar el agua desde la salida de la presa donde se prefiltra para remover sólidos mayores a 25 milímetros como ramas y piedras después el agua se conduce por una línea de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de hasta 1.8 metros de diámetro enterrada para protegerla de los derrumbes de peñascos de la zona al llegar a la presa del Jocopi la línea de tubería tiene que hacer dos cruces subacuáticos utilizando polietileno de alta densidad sumergido hasta el fondo de la presa para conservar el vaso navegable a 7 kilómetros de la presa el agua llega a una plataforma de filtrado de 320 tinas de grava y arena y capacidad de filtrado de hasta 7 metros cúbicos por segundo donde se remueve toda la materia orgánica y sólidos en suspensión mayores a 80 micrones de manera que sea apta para cualquier sistema de goteo después del filtrado el agua sigue entubada en una línea de poliéster reforzado con fibra de vidrio aérea que se fija a un túnel de 1.4 kilómetros de largo para llegar al distrito de riego presurizada y limpia ya dentro del distrito el agua viaja por un anillo de doble redundancia de líneas de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 54.5 kilómetros en el cual existen bifurcaciones y puntos de seccionamiento que permiten dar mantenimiento en vivo al sistema sin cortar el suministro de agua aún en caso de fallas del anillo principal se desprenden las salidas a 19 secciones de riego y con 368 kilómetros de tuberías en las líneas secundarias se llega a las 2.439 parcelas El distrito de riego es controlado en tiempo real a través de una estación central en la cual mediante un programa especializado se monitorean flujos y presiones en toda la red y en caso de condiciones anormales como sobrepresiones o velocidades del agua mayores a lo permitido alertan a los operadores para tomar las acciones correctivas de forma inmediata El sistema de monitoreo y control sirve también para programar de forma personalizada cada una de las parcelas del distrito donde se registra el cultivo establecer y la fecha de establecimiento lo cual aunado con la información ya recopilada del distrito como es el tipo de suelo las temperaturas humedades relativas y horas luz esperadas para las fechas del cultivo sirven para elaborar un programa de riego de precisión Cada una de las 2.439 parcelas estará equipada con un hidrante parcelario inteligente el cual es un dispositivo novedoso desarrollado con tecnología mexicana opera con la misma energía hidráulica del sistema consiste en un sistema de programación y prepago de agua medición y control de flujo instantáneo y volumétrico inyección de fertilizantes un filtro de seguridad y un controlador de precisión de las secciones de riego en una llave electrónica encriptada para cada hidrante se programa la dotación volumétrica total y las láminas de riego sugeridas para todo lo largo del ciclo agrícola opcionalmente los agricultores podrán disponer de un módulo para riego en tiempo real el cual conecta el hidrante con el centro de control vía radio o gprs y utilizando las condiciones observadas por las estaciones meteorológicas del distrito actualiza diariamente de manera automática la lámina de riego que se debe reponer en cada parcela dentro de la parcela el único sistema de riego que se utilizará será por ser el más eficiente el de riego por goteo en ocasiones con arrechados macrotúneles o invernadero el proyecto permite una eficiencia de aplicación del 95% y una eficiencia global incluyendo conducción de alrededor del 90% muy superior al 33% con el que se venía trabajando en años anteriores la eficiencia del sistema y una gradual reconversión productiva permitirán a los agricultores aumentar sus ingresos de 87 hasta más de 3 mil millones de pesos por año dado que el sistema no utiliza energía eléctrica y funciona exclusivamente con la presión generada por la presa al reemplazar los bombeos existentes se eliminan 40 millones de pesos en costos de generación de energía de los cuales 32 millones se ahorraría la Comisión Federal de Electricidad en subsidios y 8.3 millones los dejaría de gastar el agricultor además se dejarían de emitir a la atmósfera casi 25 mil toneladas de CO2 al año adicionalmente difícil de cuantificar monetariamente son los 57.5 millones de metros cúbicos de agua que se ahorrarían año con año a nivel latinoamérica lo consideraría un proyecto puntero yo creo que en incorporación al mundo eso es un proyecto de los más eficientes que se puede haber sin duda alguna será un ejemplo nacional primero en conciencia y luego la aplicación inteligente de los recursos mejoraría necesariamente tanto la capacidad económica de las familias como disminuir sustancialmente el consumo de agua es el único esquema privilegiado del estado en el que tenemos agua en este proyecto se tuvo también la participación de Valsi como empresa proveedora de servicios de infraestructura y capacitación así como el seguimiento durante todo el ciclo de cultivo comenzó operando ya la cintilla tecnificado en las secciones 1 y 3 y con orgullo le comentamos que ahora sí hubo cosecha yo creo que anteriormente con el otro sistema que teníamos de riego comparado con este nuevo yo creo que este nuevo estamos gastando un 25% de agua de la que se gastaba anteriormente yo te voy a decir tengo 50 años sembrando la tierra y nunca habíamos visto esto que se está mirando en la cultura bueno amigos de fin de semana nos encontramos en este viaje que el presidente nos ha hecho favor de invitarnos a todos los delegados también nos encontramos nuestro diputado federal electo suplente gracias por la invitación gracias a Edgar por la invitación a todos los delegados y pues nos encontramos aquí en un cultivo de fresa un cultivo de fresa donde tuvimos ya a entrevistar a bien entrevistar al productor y pues aquí nuestro gran amigo y presidente de Jilotepec pues unos comentarios de lo que ha visto y de lo que vamos a ver de este distrito de riego 001 yo quiero agradecer a fin de semana que nos acompañe en este viaje que ha organizado el ayuntamiento de Jilotepec agradecer al señor síndico ayalás y los regidores que me acompañan el día de hoy aquí en este viaje instrumentado básica y elementalmente para conocer cómo funciona un distrito de riego como es el 001 de Aguascalientes que está de vida y modernizado pues tecnificado para que produzca y produzca y produzca mucho más ya lo decían en una entrevista anterior al productor al dueño de estas parcelas que aquí casi no llueve aquí llueve casi cada 10 años en forma continua y en Jilotepec a últimos años nos ha llovido y nos ha llovido mucho 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 muy bien para el tema del campo es importante que conozcamos cómo funciona esto si nosotros tenemos esas condiciones mucho más benéficas para el campo que en estas condiciones actuales semiáridas de aguas calientes entonces significa que nosotros podemos producir más me ponían un ejemplo tan básico y elemental hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de recibir al doctor Heriberto Ortega quien nos daba la explicación técnica y el secretario de desarrollo de pecuaria del gobierno del estado cómo funciona el tema de las parcelas con alta productividad de maíz y nos decía que podrían dar ganancias hasta de 40 mil pesos en estas parcelas me dicen que sembrando incluso el arándano ya sacando el tema de costos sacando libres de polvo y paja dijéramos nosotros ya podrías tener una ganancia neta de 900 mil pesos ya neta no bruta 900 mil pesos de ganancia por hectárea la hectárea que a nosotros nos da 40 mil pesos de ganancia con maíz que significa esto que podemos seguir produciendo más y mejor para beneficio de todos los jilotepequenses hablábamos también de que las autoridades en su momento tuvieron que llamarle la atención a los productores y decían saben que los que tengan cintillo porque aquí se usaba el cintillo antes de tecnificación del distrito de riego saben que los que tengan cintillo se les va a regar se les va a dar agua y a los que no pues con toda la pena no ¿por qué? porque no había agua hemos este hace varios años en Jilotepec la presa no se llenó hoy está vertiendo y con muchas ganas pero son 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 temporadas que va a ir cambiando y que el mundo de México y Jilotepec lo está resintiendo de agua este hace rato tuviste una participación muy interesante muy bonita que me dio gusto de que hablaras de no solo de tu comunidad sino de tu municipio perdón sino del municipio de Soyaniqui y el esfuerzo que se va a hacer a través de la diputación ¿qué me puedes decir de eso? bueno también primero que nada agradecerles esta participación creo que bueno ya nosotros en nuestra responsabilidad ya fuera del municipio como diputado el licenciado Edgar está preocupado por ver ya por el municipio de Soyaniquilpan y por los otros ocho municipios que nos tocan que entre ellos también Jilotepec y pues bueno aquí la responsabilidad y nuestro interés sabemos que este distrito de riego que corresponde a Jilotepec si crece si llegamos a tener éxito como lo ha tenido esta región de Aguascalientes a crecer nuestra productividad a hacer más y mejor nuestro producto agricultor pues nos va a ir bien a toda la región también beneficiamos a todo nuestro distrito sabemos que el tema de la comercialización de la producción de lo que va a beneficiar directamente al agricultor pues va a ser de beneficio a las familias a los estudiantes a las amas de casa a los trabajadores ahorita platicábamos del ingreso ya de números ya estamos hablando de un ingreso real de números que de la verdad nos llaman mucho la atención que yo creo que es digno de analizarlo de echarle bien una revisada muy muy a fondo y que a partir de eso pues veamos si realmente nos conviene si realmente es lo mejor y lo que Jilotepec necesita que así lo creemos nosotros pues bueno sabemos que la invitación a través del distrito de Riego y del diputado y aquí del presidente hacia los delegados no es para una labor de convencimiento de nosotros hacia nuestros conciudadanos hasta la gente de nuestras comunidades sino de informar nosotros yo creo que todos los usuarios del distrito de Riego 044 ya son adultos son personas responsables de una familia de una comunidad y la decisión siempre va a ser de ellos ya son adultos no vamos a salir nosotros a convencerlos que la información que esté de viva voz de las personas involucradas de la imagen que se les está mostrando sea la que ellos mismos tengan para decidir si se hace o no se hace entonces pues bueno agradecerles mucho este gran amigo Barragán este ya nada más como nota él ha estado en la comunidad de Coscomate como padrino un buen rato le agradecemos mucho el que estuviera tan atento a nuestra comunidad un gran saludo a tu papá que por aquí anda también un gran amigo de nosotros y bueno agradecerle también a Ramón y gracias por dejarme apoyarlo en este programa y bueno seguimos fin de semana un concepto nuevo de vivienda está ya en Jilotepec apartamentos Cumbres Love nunca antes fue tan fácil vivir bien que te ofrece excelente ubicación exclusividad diseño espacio calidad plusvalía innovación vanguardia y comodidad son algunos de los factores que nos dan como resultado final un estilo de vida único con inigualable vista apartamentos Cumbres Love a solo unos metros de la agencia Chevrolet el centro de aprendizaje y desarrollo integral CADI es la institución que promueve una conciencia de respeto el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes familiares y personal de la institución valorando reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento tus hijos merecen una educación de calidad centro de desarrollo y educación integral lo mejor en Jilotepec Arcy Club almacén de abarrotes vinos y cebillas para servir al comercio y público en general te ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio a los mejores precios del mercado contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad te esperamos en Francisco y Madero número 2 Colonia centro Jilotepec Estado de México Arcy Club el lugar del bien comprar canal 14 te ofrece diversión información educación y entretenimiento con la amplia programación que tenemos solo faltas tú anúnciate con nosotros con la mejor publicidad en Jilotepec tenemos paquetes adecuados para tus necesidades hotel y restaurante Las Carretas lo más tradicional de Jilotepec le ofrece habitaciones sencillas dobles suite nupcial salón para eventos hasta para 80 personas estacionamiento y el máximo confort en nuestro restaurante usted encontrará excelente comida internacional y mexicana como filete pimienta filete mostaza filete miñón cortes americanos variadas y exquisitas entradas y postres contamos con salones reservados el bar cuenta con un extenso surtido de licores vinos y sabrosa coctelería estamos ubicados en Reforma esquina Vicente Guerrero en el centro de Jilotepec te esperamos Restaurante A te espera en su nuevo domicilio en Avenida Reforma en frente de la Casa del Tornillo en el centro de Jilotepec para que disfrutes de nuestra exquisita comida corrida y a la carta tacos dorados enchiladas hamburguesas tortas ensaladas y los sábados sabroso pozole y tostadas de pata tenemos servicio a domicilio la mejor comida y atención al mejor precio en Jilotepec pues bueno amigos de fin de semana nos encontramos aquí en un cultivo seguimos en Aguascalientes en un cultivo de propiedad del señor José Aguilar López José Aguilar este cultivo ha cambiado la tecnificación ha cambiado el cultivo y el día de hoy empieza a cultivar fresa ¿qué tenías antes? maíz básicamente maíz y frijol era lo que ¿y qué te llevó a cambiarlo? pues la necesidad de cosechar más seguido el maíz es una sola vez una sola cosecha al año y pues no alcanzaban de repente los recursos a mantenernos entonces este cultivo de la fresa una vez establecido pues le cortas cada tres o cuatro días la frutita y ya te da oportunidad de que cada semana como las vacas te dan tu cheque por la fresa que sale vamos ¿y quién es tu principal o cuál es tu principal mercado de la fresa? el principal mercado aquí lo manejamos localmente aquí ahora sí que ya se puede decir que nacional empezamos nada más vendiendo aquí mismo en Aguascalientes y ahorita ya estamos vendiendo algo en Zacatecas en Durango y un poco más en Monterrey también ah muy bien me estábamos platicando hace ratito que este cultivo por lo general dura un año ¿tú cómo lo estás manejando? por cuestiones de calidad en Zamora se maneja por año porque la mayor parte de fruta de Zamora se exporta hacia los Estados Unidos aquí como es un mercado un poco digo o más bien totalmente local nos permite de repente que los calibres se sigan manejando aquí hasta dos o tres años la calidad que nosotros sacamos hablamos de la cintilla hablábamos del encolchado hablábamos del microtúnel ¿cuál es para ti o cuál ha sido el reto más grande que has tenido para atrás para cambiar tu cultivo de maíz y frijol a este cultivo de fresa? pues eso la inversión que es muy fuerte y es a largo plazo entonces necesitamos pues gran apoyo de las instituciones financieras para poder salir adelante con estos proyectos porque son inversiones mínimas unos cuatro años entonces solos no podemos es con apoyo solamente del gobierno que nos apoyó en gran parte aquí fuimos apoyados por la tecnificación primeramente y después recibimos un pequeño apoyo por parte también del gobierno para los macrotúneles ahora hablábamos también de la cintilla aquí la tienes por la parte de arriba también la pueden colocar por abajo y que precio tiene más o menos ahorita un rollo de cintilla de tres mil metros anda valiendo sobre los mil cuatrocientos pesos se está manejando aquí principalmente en el estado muchas cintillas subterráneas de diferentes calibres pero para el cultivo de la alfalfa que sale costeable ¿por qué? porque la entierras y son tres o cuatro años que no la mueves y la alfalfa pues es igual es un cultivo perene que le estás cosechando cada mes ¿cuál es tu recomendación? por ejemplo hablábamos de que te podría durar unas horas o varios años la cintilla sí va muy de la mano con el cuidado que debe tener el agricultor con su sistema de filtración aquí el sistema que pusieron nos ha salido muy bueno porque no hemos tenido tantos problemas sí ha habido pero de repente por los mismos descuidos de los productores o del mismo sistema que hubo al inicio al arrancar que sí hubo algunos tapamientos ya ahorita una vez que se establecieron todos los sistemas no tenemos ahora sí que ningún problema en el sistema de filtrado te comentaban algunas personas que nos acompañaban en el viaje delegados algunos que la tierra de Jilotepec es muy diferente de la de aquí pero ya has visto con algunas personas algunos técnicos que te han venido a asesorar aquí que han asesorado a Jilotepec que te comentaron esos técnicos esos agrónomos sí este curiosamente el día de hoy le invité que es el doctor Jairo que es el que nos lleva a la nutrición aquí le decía que si me acompañaba para que él conociera y pudiera darles de repente unas asesorías más técnicas y les dije que venían de Jilotepec dijo yo fui a hacer un estudio en Jilotepec y la tierra está pero súper buena para el cultivo de la fresa en Jilotepec según el estudio que hizo pues bueno que le dirías ya por terminar a las personas que vienen de Jilotepec del distrito 044 tú como usuario del distrito 001 que les dirías por la tecnificación a favor o en contra de esta tecnificación no yo creo que en todos los sentidos es a favor por la situación del agua de la escasez del agua aquí realmente no tenemos agua es una parte semidescierta nos llueve una vez cada 10 años de forma abundante entonces yo creo que es sin pensarlo estamos totalmente a favor de la modernización del distrito pues bueno amigos de fin de semana este es productor de aquí de Aguascalientes del distrito de Riego 001 que está alimentada por la presa Plutarco Ligías Calles la primera presa a nivel de la república y bueno seguimos con este programa fin de semana pues bien nosotros empezamos hace ya cuatro años y medio con la presa nacimos casi de la mano justo con el distrito de Riego con la hostela de la modernización nos tocó suerte porque empezamos y empezamos con la cintilla la presa como bien lo dijo es un cultivo muy demandante de agua sino de mucha cantidad si de mucha frecuencia vamos a decirlo así casi diario culpa que le des agua de comer aquí se ha comportado de manera favorable esta tabla que sacamos duró dando tres años y medio interrumpidos desde que empezó a dar cada tercer día la estuvimos portando y duró tres años y medio se hizo perenne la fresa o sea es perenne en Zamora que es la capital ahorita lo más fuerte en la empresa que bueno Jalisco está cambiando lo hacen este movimiento lo hacen año con año plantan ponen macrotúneles cosechan una sola vez que es la ventana de Estados Unidos cuando se abre sacan la ganancia lo que sea y vuelven a tomar y vuelven a plantar nuevo entonces pues es un cultivo de mucho trabajo yo les podría hablar de 10 personas hectáreas diarias de trabajo una vez establecido un cultivo ya con eso se puede cosechar quitar tierra la ventana de la ventana de la ventana de la ventana de la ventana ya con este sistema yo ocupaba el sistema rodado ocupaba alrededor de unos 4 muchachos para beber unas 8 hectáreas en agua rodada en esta 3 rodadas estamos llegando a la ventana de la ventana de la ventana de la ventana 8 hectáreas tenemos gracias a Dios aparte del agua de la ventana tenemos el pozo lo estamos terminando de cierta manera entonces pues ahora sí que aquí estamos en una zona se puede decir semidiséptica que hemos pasado dos años muy duros donde no ha habido agua y ahora con este sistema pues nos vemos bendecidos porque cuando empezó la modernización un año si más no recuerdo se sacrificó la mitad o más de la mitad del distrito nada más a los que teníamos ya el río Cochintilla entonces pues nosotros contentos y otros señores pues triste porque no podían llegar entonces ahorita con estas aguas que nos llovieron estamos contentos porque hay agua para todo pero lo que sí hemos aprendido es que necesitamos de cuidarla yo creo que una de las formas más especiales para cuidarla yo creo que es esto de cuidarla 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 ¡Gracias! Alineación y balanceo, reparación y ajuste de motores, realizados por especialistas para su auto, camioneta o camión. Recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Contamos con servicio de refacciones, filtros, lubricantes, llantas de diferentes medidas y marcas. Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102 o llámanos al teléfono 761-734-1139. Lo esperamos en el mejor servicio de Gilotepec. ¡Servicio Barrales! Aumenta las ventas de tu negocio con el programa número uno de Gilotepec. Fin de semana. Tenemos precios accesibles para tu economía. Carnicería La Vega por su gran surtido en cortas de carne de cerdo, res, borrego, filete de pescado, nuggets. Precio y servicio es tu mejor opción de compra en Gilotepec. También para preparar los mejores antojitos, contamos con migaja, chicharrón prensado, chicharrón duro, longaniza y carne al pastor. Sí, en Carnicería La Vega, porque cuida tu salud, el pollo se mantiene siempre en refrigeración, conservando máxima calidad y frescura. Nuestros quesos son de la mejor calidad. Tenemos un extenso surtido y excelente crema. Todo para su hogar, antojo o negocio, lo encuentra en Carnicería La Vega. La estrella de Arci Club brilla con toda intensidad. Y ahora, una gran noticia. Gracias a la preferencia del público, ahora aparece una estrella más. Un gran centro comercial con Arci Plaza. Arci Plaza. Abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, contando con estacionamiento, locales comerciales y salón de eventos. Este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y Calle Juárez. Para informes acerca de los locales comerciales, comunícate al teléfono 761-734-0383. Arci Plaza Comercial. Arci Club. La gran supertienda en Gilote Pé. ¿Estás cansado de padecer alguna enfermedad y no encuentras la solución? Ahora existe biomagnetismo. La terapia alternativa a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta manera elimina virus, bacterias, hongos y parásitos, mejorando de manera extraordinaria tu salud y brindando la energía que tu cuerpo requiere. El par biomagnético es un método de diagnóstico, tratamiento y curación de un sinfín de enfermedades. Restablece tu salud y disfruta la vida. Para cambiar tu vida, no basta con proponértelo. El cambio verdadero viene de prepararte mejor que los demás. El Colegio Jaime Torres Bodet sabe cómo lograrlo, pues contamos con una experiencia de 18 años. Este es nuestro colegio, Colegio Jaime Torres Bodet. También aprendemos música, danza y inglés. En mi escuela es muy importante la educación para todos los estudiantes. Así que tenemos excelentes profesores. Ven y visitarnos. Join en nuestra comunidad. Tenemos jardín de niños, primaria y secundaria. Se imparten clases de inglés, música, computación y contamos con instalaciones y personal docente altamente calificado. Inscripciones abiertas a partir del 20 de julio, en horario de lunes a viernes de 9.30 a 14 horas. Y a la hora de la hora, somos los mejores. Pues bueno amigos, de fin de semana seguimos aquí en el viaje que el diputado federal electo, la presidencia de Gilotepec y el distrito de Riego 044 nos ha hecho a todos los delegados a participar, a ver, a venir aquí a este distrito 001 de Aguascalientes para informarnos y poder informar a las personas de nuestras comunidades cómo es la tecnificación del distrito 001. Y bueno, nos encontramos ahorita aquí con las autoridades de Conagua, personas que están muy de la mano, tanto con los presidentes del distrito, con las autoridades municipales y que son personas que están día con día al tanto, no nada más aquí en Aguascalientes ni en Gilotepec, sino en varias zonas. Bueno, y pues díganos su nombre porque no lo recuerdo muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Raúl Rivas Castillo, servidor de todos ustedes. ¿De Conagua qué dirección o cómo es? A su servidor, está a cargo de la jefatura de los distritos de Riego en el Estado de México. Entonces, con él hemos estado platicando desde hace ya bastante tiempo, como delegados hemos estado en contacto por ahí con algunos comentarios, pláticas, estrategias y siempre ha estado acompañando al distrito 044 para ver esta situación del entubamiento. Las virtudes de este proyecto a nivel federal, a nivel desde el punto de vista de Conagua, ¿cuáles serían? Fundamentalmente podríamos mencionar dos aspectos, progreso para las familias con base en eficiencia en el uso del agua y mayor productividad para que haya más ingreso en los productores y las familias. Eso es fundamentalmente la idea del proyecto de tecnificación y modernización del distrito de Riego de Gilotepec. Hablábamos con algunos otros productores de las tecnificaciones, de la forma en la que se hace. ¿Qué diferencia habría entre la de Aguascalientes y la de Gilotepec? El modelo es similar, de hecho nosotros nos estamos basando en la experiencia de aquí de Aguascalientes, aquí venimos a aprender, a desarrollar el proyecto y la diferencia es para mejorar algunos aspectos que hemos visto que pueden funcionar de manera más apropiada con las experiencias que se han vivido aquí. Por ejemplo, el filtrado, aquí hay un solo sistema global para todo el distrito de Riego, para las 6 mil hectáreas y allá vamos a hacer unidades de filtrado para cada sección, que son 15. Entonces son unidades del orden de 300, 400 hectáreas máximo, que son más fáciles de operar y de mantener. Son cosas de ese tipo, pero son para mejorar siempre. Hablábamos también ahorita que comentan los filtros, aquí la presa al parecer no está tan contaminada, la presa de Dancho, la de Gilotepec, es una presa muy contaminada. Yo creo que también aquí habría parte de que con agua, ahora sí que fuera un poquito más enérgico con las empresas y con las, más que nada con las empresas que contaminan, porque hablábamos en el cultivo de la fresa con el productor de que uno de los aspectos más importantes es que el agua de la presa de aquí no lleva ningún tipo de bacteria, pero también con él mismo nos explicó que la presa de Dancho tenía un, por ahí disparaba algunas bacterias que serían muy nocivas para todos los cultivos. ¿Qué va a hacer con agua con eso? Bueno, la parte de filtración es fundamentalmente física. Lo que hace la filtración es evitar que haya sólidos, incluso pequeños, que puedan ir a tapar el sistema de riego. En la parte química, que es a la que usted se refiere, la Conagua tiene la responsabilidad y lo hará en su momento, de hecho lo estamos solicitando a las instancias encargadas de este tema, que revise todas las descargas que pueda haber a la presa, de las empresas, qué sé yo, o particulares, para que con la ley en la mano se pueda ordenar este tema y que no haya ningún problema de carácter de contaminación química y bacteriológica también. Lo podemos manejar de cualquier manera, perfectamente para garantizar la calidad del agua y la calidad de los productos que se van a consumir, que creemos que sean muchos en fresco. Hablábamos también en la sección pasada con Adolfo Crisóstomo, con el presidente del distrito de Riego 044, con las multas sobre los que contaminen, con los que hagan mal uso, con los que no permitan el paso sobre los canales, el que construya sobre los canales. Yo creo que uno de los problemas que tenemos más los delegados que estamos cuidando nuestras comunidades es la construcción de viviendas, de pequeñas viviendas, algunas construcciones que se hacen a la orilla del canal o sobre el canal. ¿Qué va a hacer también o qué podemos hacer o cómo nos podemos apoyar nosotros como autoridades de la delegación con ustedes para evitar eso y darle todavía después un poquito de darle vuelta, que retroceso a eso, que se vayan demoliendo y adaptando todo esto? Mire, la idea es que todos los canales, la red de canales, aun cuando ya tengamos una nueva red entubada, sigan vigentes para que escurra el agua pluvial, etcétera, etcétera. Y esa infraestructura federal que hay que cuidarla. Yo creo que vale la pena que platiquemos con la Asociación de Usuarios, con la Presidencia Municipal, para que con base en las atribuciones que tenemos cada quien, establezcamos una estrategia para atender este tema. Por ejemplo, en otros municipios hemos firmado convenios con la Presidencia Municipal, mediante la cual ellos nos apoyan en todos los permisos de construcción, en todos los dictámenes que hacen para ese efecto y ha funcionado muy bien. Y la infraestructura la podemos, la que vaya quedando en desuso, acordar con ellos cómo se va a manejar. Pero es conjuntamente con estas tres instancias y convocar a la población para que nos apoyen, que podamos tener la información, porque es imposible estar al detalle de los cientos de kilómetros, para que donde haya algo al respecto, se le informe por los conductos apropiados y actuemos estas tres instancias. Yo creo que eso es lo conveniente. La nueva ley nacional de aguas establece ya multas más fuertes y por ahí un poquito son más enérgicas en este lado. De repente nosotros nos acercamos a las personas y dicen, mira, es por tu bien, porque mañana va a llegar una Presidencia Municipal, una Comisión del Agua, una autoridad federal en donde se va a tener que demoler y con toda la pena del mundo y con todo el derecho porque esto es federal. Yo creo que por ahí debemos ir poquito a poquito avisándole a la gente y como autoridades y respaldados de todos, comentarles que no se puede hacer eso. ¿Qué es el tropiezo, la piedra más grande en el camino de este proyecto del Distrito de Riego 01? Perdón, 044. Bueno, 044, sí. Bien, en este momento menciono primero en dónde estamos para que veamos qué es lo que tenemos que superar. Primero, el proyecto está terminado, técnicamente validado, autorizado. Los recursos están autorizados. La parte de los dos primeros años de este proyecto ya están depositados en el fideicomiso que tenemos con el gobierno del Estado para Alianza para el Campo. Así que en esa parte está todo allanado. Lo que requerimos es la decisión y la voluntad de todos los usuarios, particularmente de la población en general, ¿por qué no decirlo? Para que se vea el valor y la importancia y el beneficio que van a recibir la región, la población, los usuarios y todo quien va de alguna manera a disfrutar de nuevas cosechas, de más productividad, para que ya iniciemos de inmediato y veamos los resultados a corto plazo, porque es la idea, que vayamos avanzando inmediatamente, construimos y se entra en operación el sistema de riego. Pues muy interesante, tanto en lo técnico, el proyecto ya lo hemos visto, lo hemos tenido en las manos, hemos estado muy de cerca. De repente creemos que, como nos decían hace rato, llega algo nuevo y luego estará en contra, a favor, en contra de algunas cosas. Por eso es este video, por eso están algunas preguntas que tal vez ya en lo personal ya sepamos, pero para comunicarle a la gente, a la población de Jilotepec en general. Venimos alrededor, ya lo mencionamos en otras ocasiones, venimos 42 autobuses, 40 personas casi por autobús, unas 80 personas, pero con este documento, con este documental, se puede llegar a más personas que el día de mañana lo quieran ver en sus casas. Aquí mismo nosotros nos hemos informado del proyecto del Distrito de Riego 001 aquí en Aguascalientes a través de YouTube, del programa de ciertos videos, donde uno de ellos son autoridades de Conagua, donde le pide a la población, o le dice a la población, los que tengan sistema de riego por goteo, que antes de dignificación, antes del entubamiento ya existía aquí, los que tengan son los que van a regar, los que no, pues no, porque no alcanza el agua. Es lo que debemos de ver en el Distrito de Riego 004 y en Jilotepec, que es algo real, que el agua a nivel, no nada más de municipios, sino nacional y a nivel mundial está haciendo falta. Ya por último, ¿qué le dirías a las personas que están ahorita un poquito renuentes a este proyecto? Que se informen, que pregunten, que lo vean con objetividad y también con espíritu crítico de mejora y asegurarles que el proyecto los va a beneficiar. Es un gran esfuerzo de la sociedad y de las instancias gubernamentales para conjugar recursos públicos en beneficio de una región que va a tener más movimiento económico, mejores alimentos, más productividad, más empleo, tenga la seguridad que es para bien de la población. Y estamos a sus órdenes, muchas gracias por la oportunidad de hacer esos comentarios y seguimos a la orden cuando sea menester innecesario, pertinente, que se pueda ir dando información. Estamos a la orden, muchas gracias. Gracias, pues yo creo que por ahí sí vamos a estar muy atentos porque la contaminación en el río de Coscomate es muy fuerte. Yo soy delegado de la comunidad de Coscomate y queremos recuperar ese, ¿no? Estamos muy atentos a eso y vamos a estar ahí. Y pues bueno, agradecerle a todos los teleauditorios de fin de semana. Seguimos en este distrito de Río 001 en Aguascalientes. Un concepto nuevo de vivienda está ya en Jilotepec. Apartamentos Cumbres Love. Nunca antes fue tan fácil vivir bien. Que te ofrece excelente ubicación. Con exclusividad, diseño, espacio, calidad, plusvalía, innovación, vanguardia y comodidad. Son algunos de los factores que nos dan como resultado final un estilo de vida único con inigualable vista. Apartamentos Cumbres Love. A solo unos metros de la agencia Chevrolet. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cady es la institución que promueve una conciencia de respeto, el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes, familiares y personal de la institución. Valorando, reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás. Para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento. Tus hijos merecen una educación de calidad. Centro de Desarrollo y Educación Integral. Lo mejor en Jilotepec. ArcyClub. Almacén de abarrotes, vinos y sevillas para servir al comercio y público en general. Te ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio a los mejores precios del mercado. Contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad. Te esperamos en Francisco y Madero Número 2, Colonia Centro. Jilotepec, Estado de México. ArcyClub. El lugar del bien comprar. Canal 14 te ofrece diversión, información, educación y entretenimiento con la amplia programación que tenemos. Solo faltas tú. Anúnciate con nosotros con la mejor publicidad en Jilotepec. Tenemos paquetes adecuados para tus necesidades. Hotel y restaurante Las Carretas. Lo más tradicional de Jilotepec. Le ofrece habitaciones sencillas, dobles, suite nupcial, salón para eventos hasta para 80 personas, estacionamiento y el máximo confort. En nuestro restaurante usted encontrará excelente comida internacional y mexicana, como filete pimienta, filete mostaza, filete miñón, cortes americanos, variadas y exquisitas entradas y postres. Contamos con salones reservados. El bar cuenta con un extenso surtido de licores, vinos y sabrosa coctelería. Estamos ubicados en Reforma, esquina Vicente Guerrero, en el centro de Jilotepec. Te esperamos. Restaurantea. Te espera en su nuevo domicilio en Avenida Reforma, en frente de la Casa del Tornillo, en el centro de Jilotepec. Para que disfrutes de nuestra exquisita comida corrida y a la carta. Tacos dorados, enchiladas, hamburguesas, tortas, ensaladas y los sábados, sabroso pozole y tostadas de pata. Tenemos servicio a domicilio. La mejor comida y atención al mejor precio en Jilotepec. La siembra no debe ser mayor a 4 centímetros de profundidad. Luego de que se siembra, va la conexión de la cintilla. Y ese riego sí es pesado, es alrededor de unas 4 o 5 horas para que moje la humedad. Y luego, ya para evitarnos, con eso pudieron hacer, ahí el problema va a ser evitar la costra que se nos genera en la parte superficial de la tierra. Entonces, ya cuando vemos que reventó la semilla, que es al quinto o sexto día, empezamos a dar riegos de una hora y media, cada tercer riego, hasta que nace. Aquí, como verán, tenemos dos tipos de cintilla. Esta cintilla aquí está enterrada. Ustedes no la ven, está enterrada a 30 centímetros. Y está debajo de la raíz del maíz. Aquella cinta superficial, la diferencia en edades, esta es una milpa que tiene una semana después que aquella. Aquí la fertilización empezó desde los 17 días de nacido, con una dosis de 3 kilos por cada sección. Entonces, se aplicaba un riego sí, un riego no. Entonces, íbamos subiendo la dosificación, empezábamos con 3, 5, 9, 12, hasta llegar a la etapa de la floración, a los 78 días, con 62 kilos la aplicación. Algo muy importante que tienen que considerar es que la formación del grano, perdón, la genética de la semilla, está diseñada para que tanto el tamaño de la mazorca, el número de mazorcas, el número de carreras o hilos de la mazorca, el número de granos por mazorca se define entre la cuarta y sexta hoja. Entonces, no queramos venir cuando esté en la floración a echarle todo el fertilizante que ocurra. Porque ya lo que está definido la genética lo definió hasta a partir de la cuarta. Entonces, es muy importante, tenemos que empezar a echarle fertilizante desde abajo. Para el maíz, el único fertilizante que usamos es nitrógeno, fósforo, potasio y elementos menores en pequeñas cantidades. Aquí tenemos una concentración de 300 unidades de nitrógeno, 120 de fósforo y potasio es mínimo, alrededor de unas 15, 20 unidades de potasio. Aquí el rendimiento, se espera el paquete, acuérdense, ojo, para los que van para producción de grano, se necesitan 24 unidades de nitrógeno y 11 de fósforo. Aquí el paquete va para una producción alrededor de las 15 toneladas de grano. Ese es el paquete que se le está metiendo. Ya la producción, lo que hemos visto con el goteo es que esa reglita que tenemos de 12 o 24 se hace muy eficiente. Es decir, que en vez de usar las 24, a lo mejor no estamos usando unas 18 o 20, en vez de 12 estamos usando unas 12 unidades y eso lo potencializa el sistema de radio por goteo. ¿Por qué? Porque va precisamente a la raíz y no se está desperdiciando en los espacios. Algo que tienen que tener muy importante es cero malezas. La maleza genera competencia al maíz. Si tenemos competencia, si echamos fertilizante, la mitad se va a la maleza y la otra mitad al maíz. Entonces sí tenemos que eliminar esa maleza. ¿Cómo se elimina aquí con el goteo? Al momento de la siembra, se siembra, se echa el primer riego de 6 horas y atrás va el premergente. Un sellador que nos sella la emergencia de las malezas. Antes de la floración, como a los 60 días, ya ustedes dependen si quieren echar un producto caro. Es un producto caro que nos acaba sacarte, nos acaba hoja ancha. Le pasan, son productos selectivos, alrededor de 800 mil pesos el producto por hectárea. Le echan sin temor, el maíz no le pasa nada, se muere todo y deja limpio. O bien pueden usar el glifosato. El glifosato es muy común en un producto, la faena, ustedes lo conocen muy bien. Pero sí tenemos que tener cuidado en esa aplicación. No tiene que ser después de los 60 días. Allá vieron unas hojas, unas matas de maíz ya secas. La agarró muy pequeña y la mató. Entonces esa aplicación la tienen que tener muy en cuenta, ser muy cuidadosas. Si lo aplican después, como la faena hace efecto a los 8 o 10 días, el problema ya es con la floración. Se empiezan a secar las banderías de abajo y en plena floración nos afectaría la floración. Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Y aquí ven, goteo superficial, goteo enterrado, frijol. Es un frijol tipo pinto. Ya se sacó una cosecha de peruano, estuvieron sobre las 2.2 toneladas por hectárea. El pinto el año pasado estuvieron sobre las 4.2 toneladas por hectárea. Muy por arriba de la media. La media la tenemos a nivel nacional en 1.500 o 1.800. Con un goteo se puede hacer más eficiente esa producción. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Sí, digo. El sistema de goteo no peligra taparse así, enterrado. Es diferente la instalación. Si se dan cuenta, las purgas que tenemos allá son drenes. Esos drenes, la tubería tiene que ir a la entrada y tiene que ir a la salida. Para que al momento de cada 20 días hay que estarle abriendo esa llavecita, la purga, para que se esté lavando continuamente la cinta. Y haciendo ese tipo de cuidado no pasa nada. Rentamos con Todi Renta alrededor de los 28 a 30 mil pesos. Estamos hablando que para producción de grano se va hasta 15 toneladas, con un precio ya para las tortillas es diferente, casi en 3.80, 4 pesos. Entonces estamos hablando de una conversión casi de los 55 hasta los 60 mil pesos. Estamos hablando de 20 a 25 mil pesos ya de utilidad en este tipo de cultivos. Es muy diferente al silo. Al silo, por ejemplo, aquí le estamos teniendo utilidades alrededor de los 10 a 12 mil pesos por hectárea. Con esas producciones. Lo que pasa es que aquí el silo sí se nos ha mantenido un poco bajo. Bueno, pues amigos de fin de semana continuamos aquí en Aguascalientes. Ahorita con un técnico de la empresa Valsi, que es la empresa que hizo esta tecnificación del distrito de Riego 001 y que pretende hacer también la tecnificación en el distrito de Riego 044. Él está también trabajando, rentando pues algunas milpas de aquí de Aguascalientes para demostrativas, para empezar y en segundo lugar o en primer lugar para su propio uso. Nos ha dado una explicación muy amplia. Ahorita lo único que preguntaríamos es sobre la humedad, sobre la cintilla enterrada y sobre la cintilla aérea. Superficial. Sí, buenas tardes. Yo trabajo para la empresa Valsi. Hemos estado desde 2010 en el acompañamiento. Realmente este proyecto nace en 2010, donde la empresa se interesó en hacer la demostración de que el sistema de riego por goteo realmente funciona. Los usuarios no creían que una hilera de humedad puede hacer producir más y mejor que si inundáramos la parcela. Entonces este proyecto nace con eso. Actualmente yo rento las parcelas, produzco y a la vez sirve como demostración de que el sistema va funcionando cada vez mejor. Por favor, hablabas de que la cintilla enterrada, la cintilla aérea, el maíz, el grano, este maíz que tenemos aquí es un maíz especial un poquito para tortillería. Hablabas de eso, hablabas de una especie en particular para esto. ¿Y qué nos podrías decir de lo fácil, lo difícil comparativamente con la técnica de riego normal, de agua rodada a esta técnica? ¿Cuál sería a grandes rasgos la diferencia? Sí. En primer lugar, ya no tenemos que andar aquí con las botas y el azadón para echar el lago. O sea, prácticamente se enciende en el módulo, el módulo de riego que es el hidrante inteligente, nos da nuestro horario y ya sabemos que esa hora va a regar y realmente la aplicación se hace efectiva, de manera efectiva. Al igual que la aplicación de fertilizantes, decíamos que en el riego rodado echábamos infinidad de kilos de fertilizante, cosa que la planta lo que comió en ese día lo comió y lo demás se desechó. Aquí es diferente, aplicamos dosis muy pequeñas que son fácilmente asimilables por la planta. En cuanto al riego por goteo y riego superficial, ahí la única diferencia que se podría manejar, los dos son eficientes, sin embargo el goteo se puede considerar como mayor eficiente porque no tengo yo que cambiar cada cambio de cultivo, cada ciclo de cultivo, no tengo yo que estar recogiéndola y luego tirándola. Aquí se entierra, nos dura cinco años y el otro lo tiramos y al término del ciclo lo tenemos que recoger y son costos, son costos extras que queremos evitarnos. Aquí es un costo inicial mayor, sin embargo a la larga da mejores resultados. Y por último, porque se dice una explicación excelente, ya preguntas quedan muy pocas, sería el costo comparativo, una hectárea con la misma semilla, con agua rodada, a una hectárea con el sistema de goteo, la misma hectárea. ¿Cuál sería la diferencia en costos, por ejemplo, y en ganancias? Sí, mire, los costos de inversión normalmente en este tipo de sistemas, incluyendo la renta como es mi caso, que yo rento, tiene un costo de producción de 30 mil pesos por hectárea, amortizando la cintilla tres años. Este es mi costo, pero una relación de beneficio casi de 20 mil pesos, de 20, 22 mil pesos por hectárea. Comparado contra el rodado, el rodado a lo mejor no tengo esa inversión de la cintilla, sin embargo, mi producción se ve limitada por el manejo del agua. Entonces estamos hablando que el costo de producción con agua rodada prácticamente anda entre los 20, 22 mil pesos, 8 mil pesos más abajo, pero la producción no puede pasar más allá de las 10 toneladas por hectárea. Esa sería la gran diferencia. Pues te agradezco mucho, no te pregunté tu nombre completo. Sí, mi nombre es Conrado Aguilar. Muchas gracias, amigo Conrado, y pues seguimos en este programa fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102 o llámanos al teléfono 761-734-1139 Lo esperamos en el mejor servicio de Gilotepec, Servicio Barrales. Aumenta las ventas de tu negocio con el programa número uno de Gilotepec. Fin de semana, tenemos precios accesibles para tu economía. Carnicería La Vega por su gran surtido en cortas de carne de cerdo, res, borrego, filete de pescado, nuggets, precio y servicio, es tu mejor opción de compra en Gilotepec. También para preparar los mejores antojitos, contamos con migaja, chicharrón prensado, chicharrón duro, longaniza y carne al pastor. Sí, en Carnicería La Vega, porque cuida tu salud, el pollo se mantiene siempre en refrigeración, conservando máxima calidad y frescura. Nuestros quesos son de la mejor calidad. Tenemos un extenso surtido y excelente crema. Todo para su hogar, antojo o negocio, lo encuentra en Carnicería La Vega. La estrella de Arci Club brilla con toda intensidad. Y ahora, una gran noticia. Gracias a la preferencia del público, ahora aparece una estrella más. Un gran centro comercial. Con Arci Plaza. Arci Plaza, abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, contando con estacionamiento, locales comerciales y salón de eventos. Este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y Calle Juárez. Para informes acerca de los locales comerciales, comunícate al teléfono 761-734-0383. Arci Plaza Comercial, Arci Club, la gran supertienda en Gilotepec. ¿Estás cansado de padecer alguna enfermedad y no encuentras la solución? Ahora existe biomagnetismo. La terapia alternativa a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta manera elimina virus, bacterias, hongos y parásitos. Mejorando de manera extraordinaria tu salud y brindando la energía que tu cuerpo requiere. El par biomagnético es un método de diagnóstico, tratamiento y curación de un sinfín de enfermedades. Restablece tu salud y disfruta la vida. Para cambiar tu vida, no basta con proponértelo. El cambio verdadero viene de prepararte mejor que los demás. El Colegio Jaime Torres Bodet sabe cómo lograrlo, pues contamos con una experiencia de 18 años. Este es nuestro colegio, Colegio Jaime Torres Bodet. Aprendemos música, danza y inglés también. En mi escuela es muy importante la educación para todos los estudiantes. Así que tenemos excelentes profesores. Ven y visitarnos. Join en nuestra comunidad. Tenemos jardín de niños, primaria y secundaria. Se imparten clases de inglés, música, computación y contamos con instalaciones y personal docente altamente calificado. Inscripciones abiertas a partir del 20 de julio en horario de lunes a viernes de 9.30 a 14 horas. Y a la hora de la hora, somos los mejores. Y a la hora de la hora, somos los mejores. Y a la hora, somos los mejores. Y a la hora, somos los mejores. ¡Gracias! 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 Amigos, pues ya terminó su programa fin de semana. Muchísimas gracias, espero que les haya complacido. Lo hemos hecho con como siempre, con mucho amor y profesionalismo para todos ustedes, este es nuestro programa, los actores son ustedes principalmente, todos los que vivimos en este bello municipio de Gilotepec y también pues saludamos a nuestros hermanos de Soyan y Quilpan de Juárez y de Villa de Canalejas, quienes celebran sus santos ya empiezan ustedes a escuchar las mañanitas, bueno vamos a felicitar a todos los que celebran su santo, a los que cumplen años, celebran algún aniversario, aquí están las mañanitas con todo cariño para ustedes y este sábado celebran su santo Tarcicio y Arnulfo, bueno pues un saludo para Arnulfo Ruiz Martínez de allá de Soyan y Quilpan, un abrazote Arnulfo espero que pases este santo a todo dar y el domingo, bueno pues el domingo va a celebrar su santo Roque Esteban y Serena, bueno pues para mi cuñado Roque Bárcena pues un abrazo también, muchas felicidades hasta Toluca, allá donde él vive. Y bueno pues ya saben ustedes que nuestras recomendaciones de siempre, por favor, estamos en campaña permanente sobre que cuidemos el agua, por favor, ya saben que el agua gota a gota, se agota, vamos a utilizar este recurso natural de la mejor manera, ya saben ustedes que tenemos el 1% del total del agua para uso doméstico, eso es el agua de uso humano, entonces por favor vamos a cuidarla, eso es, nada nos cuesta, vamos a colaborar con nuestro planeta azul y vamos a cuidar esta agua, así como también no lo contaminemos, por favor pongamos la basura en su lugar, esta es una campaña que tenemos ya también mucho tiempo, por favor niños, ustedes que nos están viendo, llegan a estos papás que no tienen la basura, las botellas en la calle, porque yo he visto a varias personas que van en sus autos y de repente abren la ventana y tiran las bolatas, los refrescos, los envases y luego pues hasta provocan que se rompan y pasa uno y pues hasta pueden ponchar las llantas, cortar los neumáticos, por un descuento, nada nos cuesta guardar nuestra basura, llegar a casa, pues ponerlo en la basura en donde corresponde, recuerde que ya debemos tomar conciencia también para ponerlo en dividido, la materia orgánica de los inorgánicos, por favor, porque con la materia orgánica pues se pueden hacer la famosa composta y ayudar para nuestros cultivos, así como la otra para reciclarla, lo que es vidrio, los metales y bueno pues cartones, eso orgánico, verdad y todo lo de las comidas, así que por favor échale ganas, sea cortés, ya recuerde que uno a uno todos pasamos y bueno no me queda más que decirles que pasen un feliz fin de semana y les mandamos un saludo cariñoso desde aquí de Giliutepec a donde quiera que nos estén viendo, esto fue su programa fin de semana. Como un pequeño cambio en cada uno, cambia el futuro de todos, hoy empezamos a separar la basura, separar la basura, ¿por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan 6 millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple, a la basura van solamente todos los productos orgánicos, la comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto realmente hace la diferencia? Por supuesto, por un lado la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica, por el otro los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!